Entonces vamos, quisiera que oremos primero, porque normalmente el enemigo trata de poner sopor o de que nuestros oídos no oigan o de que empecemos a sentir sueño. Si usted siente sueño, sacúdese ahorita y echa afuera toda incomodidad y todo lo que le impide poner atención porque es muy importante lo que usted va a escuchar ahora. Cuando vemos las raíces espirituales, entonces fácilmente podemos fluir a la liberación. En el nombre de Jesús venimos declarando ahora el espíritu de vida sobre nosotros, el Espíritu Santo. Que nuestros ojos están alertos, nuestros oídos están alertas, nuestro espíritu está dispuesto, está receptivo, está perceptivo a lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Y venimos echando fuera todo espíritu de distracción, de perturbación, de sordera, de ceguera, todo lo que quiera venir para impedir que el Espíritu Santo traiga la verdad a nuestros corazones. Nos sacudimos ahora de todo cansancio, de todo sueño, de todo sopor. Nos sacudimos en el nombre de Jesús de todo lo que quiera impedir que escuchemos la verdad de Dios. Declaramos que estamos alertas, que estamos dispuestos, que estamos receptivos. Declaramos ahora que nuestros oídos están abiertos y que estamos fluyendo con la verdad de Dios. Y todo lo demás en este momento no tiene importancia, sino solamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Nos disponemos, nos unimos a la visión de Dios para ser libres en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera ponerle un poquito de fundamento bíblico a lo que hemos estado hablando y sobre todo lo del área sexual. Definitivamente la sexualidad es un tema de mucha trascendencia y de mucha importancia. Y vemos que era tan importante que como decía hermana Iona, en el huerto del Edén estaban desnudos, se veían sin ropa, pero no había malicia. Cuando ellos todavía caminaban en comunión con Dios y caminaban al aire libre, ¿verdad? Y comían del árbol de la vida que es Cristo. Pero cuando vino la desobediencia, nosotros vemos que lo primero que fue afectado fue el área de intimidad y el área de sexualidad. De hecho, fue hasta ese momento que ellos se percataron de que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y se escondieron. O sea, que la vergüenza y la desnudez vino como consecuencia del pecado cuando se pierde la inocencia y empezamos a darnos cuenta de esa condición. Entonces, la sexualidad en el varón y en la mujer definitivamente son un punto importantísimo, tanto que Dios lo usa para bendecir a la humanidad y para llenar la tierra como el enemigo lo ha usado para pervertir los hogares, para destruir relaciones. Nosotros vemos que quizás el adulterio sea una de las causas más frecuentes de separación o de divorcio. ¿Por qué? Porque el enemigo ha usado precisamente esa área que Dios quiere bendecir para llenar la tierra. Yo quisiera que fuéramos al libro de Génesis. Y en el capítulo 3, ya sabemos, ¿verdad?, lo que ocurrió, que Dios le había dado instrucciones al varón y a la mujer. Y de hecho, quiero decirles que la serpiente estaba fuera del huerto. La serpiente no estaba en el huerto, la serpiente estaba afuera del huerto. Pero, dice la Escritura en el original hebreo, que la mujer estaba en los límites del huerto. O sea, que la mujer se salió de donde debería de estar, se salió de cobertura, estaba en los límites. Y por eso es que pudo entablar una relación con la serpiente. Ahora, quiero decirle que la serpiente, hasta después de la maldición del pecado, fue que empezó a caminar, a arrastrarse, perdón. Entonces, nosotros por revelación podemos asumir que antes la serpiente antigua andaba erguida como si fuese un hombre, un ser humano. Por eso es que logró seducir a la mujer, por eso es que ella entabló esa conversación tan larga con la serpiente. Ella no tuvo ninguna duda, ¿verdad? Era difícil que se pusiera a platicar con un animal. O sea, muchas cosas son figura en la Escritura. Y fue por maldición que comenzó a arrastrarse. Entonces, sabemos que Dios, ¿verdad? Cuando los llama y le dice, ¿dónde estás? Él los echa fuera del huerto, pone querubines con espadas encendidas. Pero también el Señor declara maldición sobre el varón, sobre la mujer, sobre la serpiente. Entonces, eso es lo que vamos a ver como una raíz de lo que hemos estado hablando de la sexualidad. En el capítulo 3, en el verso 12, bueno, desde el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, aquí comienza la acusación, ¿verdad? El varón no toma su responsabilidad, sino que acusa a la mujer. Ponga atención y si quieres subrayar, porque este es el primer momento en que vemos que entonces se levanta uno contra el otro. El varón contra la mujer, él está acusándola a ella. En lugar de unirse y de solidificarse, él está acusándola. En verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer no toma su responsabilidad tampoco, sino que culpa a la serpiente. Verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sabemos que la escritura dice que nosotros somos polvo y en polvo nos convertiremos. Esta maldición para la serpiente implicaba maldición también para el género humano, porque dice que polvo comerá todos los días de su vida. La naturaleza humana nuestra es polvo, la naturaleza divina es oro. Pero cuando dice que polvo comerá, está hablando que la serpiente tratará de alimentarse todos los días. Estamos hablando de Satanás, de las áreas naturales o de las áreas carnales nuestras, de aquello que en nosotros es polvo. Entonces, la serpiente por eso es que anda como león rugiente, buscando a quien devorar o buscando el polvo que está en nosotros para alimentarse de ello. No está hablando del polvo de la tierra, está hablando en sentido espiritual. Gracias. Verso 15, y pondré enemistad entre ti, la serpiente y la mujer. Aquí está hablando entre Satanás y la iglesia. La mujer, aquí en este momento, representa a la iglesia, la virgen, la iglesia. Y entre tu simiente, o sea, tu semilla, la semilla de la serpiente es diablo, Satanás, demonios, y la simiente es suya, la simiente de la iglesia o la mujer es Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, que la serpiente heriría en el calcañal a Jesús, su simiente, ¿verdad? La simiente. Y Jesús, que es la simiente de la iglesia, le daría un golpe tremendo en la cabeza, que es cuando venció el pecado y la muerte. O sea, todo esto es profético. Verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y ahora este es el verso que quiero ver. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Luego viene la maldición al varón, pero en lo que yo me quiero centrar es en esta parte, que dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este es un verso muy profundo, que la gente como que no se atreve a hacer mucho polvo con esto, a moverlo mucho, ¿verdad? Pero realmente Dios le está diciendo a la mujer, como maldición porque desobedeciste, se te está quitando a ti el derecho y la libertad de ir directamente al trono de Dios. Ya no podrás tener un Dios Señor o un Señor que es Dios, sino que te tendrás que conformar con un Señor de carne y hueso, un varón común y corriente, un varón carnal, natural. Él será tu Señor y él se va a enseñorear de ti, va a tener derecho y potestad sobre tu cuerpo y sobre todo. Y tu deseo ya no puede ser aspirar a un Dios eterno, sino que tu deseo queda circunscrito a un varón de carne y hueso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, poniendo fundamento sobre esto, vemos que a partir de ese momento, todo el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasa? Se manifiesta el señorío del varón sobre la mujer. Se manifiesta que el varón se enseñorea de ella y ella no puede tener deseo por nada espiritual por Dios, sino a través de su marido. Nosotros vemos como Abraham y Sara, y muchos todavía lo enseñan como un ejemplo, pero eso era en el Antiguo Pacto. En todos casos, eso solo tipifica la iglesia y el Señor. Pero Abraham y Sara, dice que Sara le decía, sí, Señor, diga a mi Señor que quiere mi Señor. Y yo he escuchado, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Que ellas dicen, es que yo a mi esposo le digo, Señor, mi Señor. Pero yo le digo, pues yo el único Señor que tengo se llama Jesucristo. Rigo es mi hermano, somos hermanos en Cristo, tenemos una cabeza, mi único Señor es Jesús. Nadie puede enseñorearse sobre mí sino el Señor Jesús, porque ya estoy libre por la sangre del Cordero. Pero en el Antiguo Pacto, la mujer estaba en una posición de esclavitud, porque cuando hablamos de Señor, automáticamente se establece la relación Señor-esclavo. El concepto Señor implica a alguien que gobierna sobre otro, alguien que se enseñorea de otro, y aquel otro es el esclavo, tiene que someterse, tiene que agacharse, tiene que hacer todo lo que le dicen. ¿Por qué? Porque era maldición, y Dios así lo declaró y así tenía que ser. Y nosotros vemos que Jacob, por ejemplo, tuvo a Lea, tuvo a Raquel, y no estaba conforme, tuvo a la sirvienta de Lea y a la de Raquel, a Silpa y a Vilja, y con todos tuvo hijos, y ellas tenían que quedarse muy tranquilas y muy calladas, y entre todas ellas compartirse al marido, y eso estaba muy bien, no había ningún problema. Pero hay de la mujer que fuera encontrada en el acto de adulterio, hay de la mujer que osara tener otro hombre adicional a su esposa, o a su marido, tenían que llevarle al sacerdote, la apedreaban y hasta que moría. Y eso en realidad, es que el varón tenía ciertos derechos que la mujer no tenía, pero era por causa de la maldición, del pecado. Pero yo digo que tanto amó Dios, yo le quito ahí que me perdonen, yo voy a tener algún problema con Juan el Evangelista, en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, pero yo digo, de tal manera amó Dios a la mujer, yo de verdad que lo creo, de tal manera amó Dios a la mujer, que mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, a derramar su sangre para redimir a la mujer, yo lo creo. Porque cuando Jesús murió en la cruz y derramó la sangre, hermanos, Él nos dio identidad a nosotras las mujeres, Él nos levantó de la condición de maldición, a la condición de redimidas del Señor. Él quitó el estigma, Él quitó la vergüenza, Él quitó el oprobio de nosotros, Él quitó la condición de esclavitud, para que ningún ser de carne y hueso señoree sobre nosotros, sino solamente Jesús el Señor. Porque lo dicen gálatas, el que de Cristo está revestido, en Él está sumergido, bautizado, para que ya no haya varón, ni mujer, esclavo, ni libre, judío, ni griego, sino que seamos uno en Cristo Jesús. Mujeres, si ustedes entendieran lo que estoy diciendo, estarían gritando de júbilo, de gozo. Yo creo que no están captando lo que eso significa, que la sangre de Cristo fue derramada, para que ya usted no sea esclava de ningún varón de carne y hueso, que usted ya no esté en posición de esclavitud, teniendo un Señor que le esté haciendo y diciendo, y que pueda andar en adulterio, y le pase enfrente a cuatro mujeres, y que usted tenga que soportarlo. El Señor le redimió con su sangre preciosa, y ahora en el Espíritu no hay varón ni mujer, usted tiene derecho a ir al trono de Dios, al trono de la gracia, ahora usted puede ir confiada y directamente al trono de Dios, su deseo ahora es por Jehová de los ejércitos, su marido, su hacedor, no de carne y hueso, sino un Dios eterno, un Dios que es espíritu. El nuevo pacto marca una diferencia para la mujer. Y si todos entendieran eso, a algunos varones no les conviene entenderlo. Y yo quisiera que esto fuera un video que lo pasen una y otra vez, y que todos los varones cristianos escuchen, porque la palabra de Dios lo dice así. Amadas, ¿cuál fue el problema? O sea, hubo una lucha de géneros masculino-femenino, hubo una maldición, estaba decretado por el Señor, lo femenino y lo masculino, lo masculino sometiendo a lo femenino, la mujer con un varón de carne y hueso como señorío, aplastándole, pero la mujer no entendió que eso era parte de la maldición, y consecuencia de la seducción y del pecado. Y entonces muchas mujeres, por sus propias fuerzas, naturalmente hablando, comenzaron a levantarse en rebeldía, porque no soportaban la esclavitud. Y entonces en esa rebeldía, buscaron métodos naturales y humanos para sacudirse el yugo de esclavitud, y no entendieron que esto era un asunto espiritual, y que solamente espiritualmente se podía vencer. Es así que nacen los movimientos de liberación femenina. Es así que mujeres tratan de levantar la figura masculina, la figura femenina, perdón, por encima de la masculina. Es así que la mujer trata de conquistarse una posición y un lugar. Y yo misma lo puedo ver en mi propia vida, antes de venir al conocimiento del Señor. O sea, yo escribía en periódicos, yo hacía pancartas, yo hacía rebeliones, revoluciones, levantaba mujeres para reclamar los derechos, y ni le cuento, porque todo lo que me olía a injusticia y que el varón tenía más prebendas que las mujeres, allí estaba yo protestando, como fuera, periódicos como fuera. Mas yo no entendía, porque no conocía al único libertador, que la única manera de tener la posición de dignidad era a través de la sangre de Jesús. No lo entendía, porque no conocía la palabra. Y muchos así no lo entienden y no han captado toda la dimensión que esto ha tenido, hermanas. Cuando comience a mencionarle algunas cosas, yo creo que los ojos le van a ser abiertos. ¿Qué es lo que el enemigo hizo? ¿Cómo el enemigo se metió para inducir a las mujeres a hacer todo ese tipo de cosas que pudieran en fuerza natural, carnal y diabólica aplastar al varón? Porque eso tampoco es de Dios. Entonces comienzan a surgir, hermanos, no solo los movimientos de rebelión o de liberación femenina, sino que el ocultismo empieza a meterse. Por ejemplo, la estatua de la libertad que está en Staten Island en New York. ¿Sabe quiénes la construyeron? Mazones. La masonería, que es ocultismo. ¿Qué significa esa estatua de la libertad? Es una mujer. Tiene una corona como de reina y que a la vez tiene tantos picos como el número de las estrellas de las vírgenes, que luego vamos a hablar. Es una figura de autoridad que es levantada por el ocultismo encima de una ciudad tan importante en el mundo como New York. Tan alta que todos puedan verlo. Que está denotando la superioridad o el levantamiento del feminismo o de la imagen femenina por encima de una ciudad. Es un ídolo. Muchos van a ver esa estatua. Muchos van a conocerla como una maravilla. Y al estar yendo a admirar eso, inconscientemente es una idolatría hacia el feminismo o hacia la figura femenina, pero al mismo tiempo están pactando con lo oculto porque fue la masonería quien construyó ese edificio o ese monumento o esa estatua. Pero eso solo es una expresión natural de lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Veámoslo en otros aspectos. ¿De dónde nació, hermanos? Si ustedes lo saben, ¿dónde nacieron los certámenes de belleza? ¿Cuál es el parámetro de belleza que usamos? Cuando hay un concurso de belleza, ¿quién, qué ser humano se puede atrever a decir que una mujer es más bella que otra? ¿Bajo qué parámetro? ¿Qué es lo que utilizan como norma para decir esta es más bella que esta? Si Dios no lo ve así, no lo mide así. ¿Pero de dónde viene eso? De Venus. ¿Quién era Venus o Afrodita? Una diosa de la mitología, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace cuando se está haciendo un certamen de belleza, un mismundo, un mismuniverso? Vea usted, el día que se hacen esos certámenes, los hombres parecen lelos mensos frente al televisor viendo. ¿Qué están haciendo? Están provocando que el varón exalte a la mujer. Y la mujer está manipulando sexualmente y sensualmente con sus atributos para atontarlos a ellos y para que levantaran el varón una admiración hacia lo femenino y la coloquen en una posición de superioridad. Y entonces le ponen una corona y un manto y todo lo demás y hombres son los que organizan y administran y entonces le rinden pleitesía a la Miss Universo o a la reina no sé qué. Pero entonces tanto es del enemigo que el homosexualismo no se ha querido quedar atrás y ahora ellos tienen certámenes de belleza y entonces también ponen como rey a la queen a la reina homosexual. No sé si usted alguna vez había meditado en todo esto o lo ha visto de una manera tan liviana y tan ligera que no se da cuenta de toda la profundidad de todo lo que implica esto. Lo que hablaba la hermana Yona de el mercadeo o cómo ha utilizado la figura femenina es precisamente una exaltación de la mujer sobre el varón para que los varones estén admirándola. Mire, hay un anuncio por aquí adelantito de cálpules está o antes no sé una motocicleta y a la par una mujer casi desnuda hazme tuya por solo 300 lempiras mensuales o una cosa así. O sea, está la seducción implica como lo oculto ahí metido lo sexual es tremendo. Entonces la mercadotecnia solamente ha utilizado un principio satánico de exaltar a la mujer por encima del varón para que se le admire en sus formas para que se admire su cuerpo y la mujer ha sido tan ignorante que ha caído en la trampa de dejarse utilizar. Venga, háganos un anuncito aquí le vamos a pagar bien si usted solo va a salir anunciando unas llantas nada más pero se pone bikini para anunciar las llantas nada que ver es el principio es satánico pero quiero llevarle algo aún más profundo ¿de dónde cree usted que nació la adoración a las vírgenes? A Santa la Virgen de Fátima la Virgen de Lourdes la Virgen de Guadalupe la Virgen de Suyapa las madres enseñan a los hijos desde pequeños a adorar esas imágenes son las madres ¿cierto? ¿quién le enseña a los hijos? no son las mamás ¿qué cree que hay detrás de esto? el enemigo está usando a las mujeres para que enseñen a los varones a idolatrar la imagen femenina o sea que todo es una maquinación del diablo para colocar al varón en una posición de estar subyugado podemos decirlo es una venganza de espíritus que usan a los femeninos que están dañados que están molestos que se siente aplastados que se siente humillados que se siente vejados que se siente utilizada por el varón para que entonces reaccione con una venganza y espiritualmente induzca a los varones desde niños a levantar adoración y exaltación a la imagen femenina que es un palito con un pichinguito con un vestidito llámelo como le llame solo le cambia el vestidito es el mismo palito la virgen de la caridad del cobre la virgen de la guadalupe la virgen de lo que lo quiera llamar y todo nadie puede realmente comprobar que eso haya sido real todas son apariciones que un niño vio que una loca vio que el otro demente son apariciones de espíritus pero sabemos que es una maquinación satánica para crear un dominio de los femeninos sobre los masculinos esto es algo bien tremendo porque se ha convertido en principados que tienen atados a nuestros países y a nuestras naciones y todo nació en el huerto del edén si nosotros fuéramos más sabias y entendidas estaríamos rompiendo espiritualmente todas estas cosas pero el enemigo mantiene la venda puesta para que no llegue la luz ahora que es lo que esto ha traído como consecuencia vaya a Romanos 1 22 porque esta es la relación que vamos a hacer con lo que hermana Yohana estaba hablando Romanos 1 22 dice profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible o sea nuestro Dios que es Espíritu en semejanza de imagen de hombre corruptible o sea puede ser varón o mujer de aves de cuadrúpedos y de reptiles todo eso está hablando de idolatría si nosotros lo trasladamos a algo conocido podríamos hablar de Kulkulcán o la serpiente emplumada o Quetzalcóatl que lo primero que se adoró fue la imagen del hombre rubio Quetzalcóatl luego cuando hablamos de aves habla de la serpiente emplumada que tenía plumas cuadrúpedos está hablando del jaguar y luego reptiles está hablando de la serpiente si estudiamos un poquito sobre la civilización maya y lo que encontramos en las ruinas de Copán esta es digamos la secuencia que tiene Kulkulcán o la serpiente emplumada o Quetzalcóatl le está hablando está profetizando claramente de la idolatría por lo cual también Dios fíjese bien los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas vírgenes esos santos antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza esto es sexo rectal y oral y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres homosexualismo y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen después usted puede leer todo el capítulo pero yo quiero hacer la relación de lo que hemos hablado y lo que se habló anteriormente toda persona entra en idolatría conforme esta escritura es entregada por Dios a la concupiscencia a la contaminación que viene por la concupiscencia del corazón la concupiscencia es la maldad incipiente que hay en el corazón del hombre que viene en la naturaleza humana en otras palabras es el polvo del cual se alimenta la serpiente y entonces cuando somos idólatras que no adoramos al Dios Espíritu al Dios vivo sino que profesamos adoración a cosas artículos a estatuas Dios mismo no se entrega a una mente reprobada por hacer cosas que no convienen y entonces viene como una maldición el homosexualismo el lesbianismo la pornografía las desviaciones sexuales el bisexualismo el transvestismo inclusive personas varones que tienen relaciones sexuales con muertos con cadáveres en la morgue hombres que tienen relaciones sexuales con animales eso ha sido muy frecuente en lugares como el Zamorano Escuela Agrícola Panamericana o en lugares donde hay animales y hay hombres varones nada más que están recluidos ahí pero hay personas que quisieran salir de esto pero no pueden porque como es por causa de la misma idolatría y es por maldición y no saben y tal vez son niños niñas que desde pequeños porque la hermana John hablaba verdad de que el niño está descubriendo su propio cuerpo pero que hay espíritus que hay ancestrales porque sus padres o sus abuelos o sus antepasados practicaban idolatría practicaban ocultismo entonces estos niños y niñas desde pequeños traen una desviación y una perversión sexual y tienen inquietud por lo sexual y por lo que es oculto y por lo que es tergiversado y esto es una consecuencia de la idolatría y el ocultismo de nuestros padres de nuestros antepasados de nuestros ancestros yo a veces me quedo asombrada de niñas de 12 13 años que ya han tenido relaciones anales o varones han tenido relaciones anales con ellas porque como tal vez sus madres les han dicho guarde la virginidad no permita que nadie tome su virginidad entonces dicen bueno no voy a perder la virginidad no voy a permitir que un varón me rompa el himen entonces que lo haga por atrás rectalmente para no perder la virginidad y así yo llego con el himen al matrimonio esto es una pero completa aberración del diablo que ha venido a poner en las mentes de las personas el creer que virginidad es solamente un himen no roto virginidad es un concepto del corazón de la mente y del interior pero se asombraría de ver la cantidad de situaciones como estas o jovencitas que entran en juegos amorosos con los muchachos y terminan masturbándole al muchacho y él a ella y todo eso es por causa de la concupiscencia del corazón y casi siempre es consecuencia de maldición por el ocultismo y la idolatría que ha operado en sus antepasados y tal vez ellos no lo saben sienten aquella atracción pero no saben qué es lo que ha pasado y la raíz es idolatría casi siempre su abuela su abuelo su madre su padre han rezado a santos a vírgenes han encendido candelas han hecho oraciones han hecho rezos o tal vez han sido espiritistas o han sido mazones o han sido rosacruces o han sido gnósticos o han sido de los que admiran mucho la civilización maya y que tienen colecciones de pirámides o de imágenes de talla y otras cosas y tienen allí el anatema en su casa y tienen la maldición y el objeto de maldición en su casa entonces yo creo cuando hablamos de sanidad sexual no podemos evitar hablar de la idolatría y de los pecados generacionales y ancestrales que tienen peso sobre nuestra vida hay jóvenes o muchachas o aunque ya estén casadas que no saben por qué aun cuando están en relación íntima con su esposo están teniendo imágenes figuras fantasías están con el esposo y están pensando que están con otro hombre es más hay mujeres que están con el esposo en intimidad y piensan que están con otra mujer o se imaginan que están en una orgía y que tienen más personas hay hombres que muy comúnmente le dicen a su esposa si quiere tráigame otra mujer aquí para que estemos juntos y usted lo mira como algo terrible y si es una aberración y es terrible pero lo que hay es que llegar a la raíz de ocultismo por lo cual su mente es reprobada y ha sido entregado a la concupiscencia de su alma o sea que esto no se arregla con un consejito esto necesita una liberación y necesita cortar con espíritus generacionales y ancestrales y familiares que están pesando sobre nuestras generaciones y nos preguntamos por qué hay tanta desviación y tanta aberración y tantas cosas por la idolatría de nuestros antepasados pero aún nosotros quizá estamos todavía continuando con prácticas idolátricas tal vez no en la dimensión que ellos lo hicieron o prácticas de ocultismo tal vez no en la dimensión que ellos lo hicieron pero tenemos todavía en nuestras casas cosas que atraen ese tipo de espíritus o cosas que son amuletos y que atraen todavía esta actividad de espíritus inmundos nos asombraríamos hermanos la cantidad de cosas que hay en el mercado para que usen las parejas en sus relaciones sexuales y sobre todo las personas que están muy metidas en ocultismo o que han estado son los que más hacen uso de esos productos porque personalmente me ha tocado ver y encontrar en casa de personas que han estado en ocultismo una serie de cosas que inventan y sobre todo estos artefactos los inventan los chinos y los japoneses las culturas orientales para provocar supuestamente placer a la pareja pero son aberraciones terribles y si usted tal vez ha visto se ha dado cuenta hacen hasta muñecas inflables con una vagina y las han hecho hasta con la forma de Marilyn Monroe que los compran por gran cantidad de dinero para los hombres satisfacer sus deseos sexuales eso es una aberración y es un insulto a la santidad de Dios y a lo que Él ha creado para que sea bendito y santo y lo que decía mi hermana hay lechos con mansilla en los hogares cristianos porque el lecho mancillado no solamente es introducir a otra persona para tener relación con ella es todo lo que se libra en la mente y todo lo que se ve hay parejas cristianas que todavía están usando videos pornográficos para estimularse hombres que sienten que ellos no pueden estimular a su esposa y le proponen llevar videos o revistas pornográficas y la esposa para no sentirse mal y que él no se sienta mal lo accede y después quedan con culpabilidad pero todas esas aberraciones tienen un origen y eso es idolatría y ocultismo altares a dioses ajenos por eso es tan importante que nosotros podamos cortar con todas esas influencias de paganismo influencias satánicas la mujer se ha constituido como un objeto de satisfacción sexual en nuestro país en nuestra cultura el varón ve a la mujer solo como un artículo un objeto con el cual puede satisfacerse sexualmente eso es la cultura latina porque esa es una manera de tenerla abajo de que ella no es un ser pensante ella no es una persona con un espíritu con emociones es una cosa más es un objeto más en la casa yo llego tengo deseo me satisfago y luego te hago a un lado total yo pongo el dinero en la casa esa es la mentalidad latina y eso se llama machismo pero lo más terrible es que hay mujeres que consienten en eso y están de acuerdo y eso se llama marianismo y ya sabe de dónde viene el nombre de marianismo ¿verdad? mujeres que dicen bueno yo tengo hijos varones entonces las vecinas que tienen hijas mujeres hay a ellas que las cuiden yo les digo agarren o amarren a sus gallinas que mis gallos andan sueltos eso es marianismo madres que no quieren que su hijo se comprometa con ninguna mujer o que se enamore de ninguna porque se va a casar y lo voy a perder entonces para seguirlo teniendo controladito mejor que ande con cinco a la vez y las madres se prestan a hacerles las citas contestarles el teléfono que no se dé cuenta esta que también anda con la otra y con la otra porque a la madre le conviene para tener siempre subyugado y controlado al hijo que le siga haciendo los mandaditos que le siga haciendo las cosas que ella necesita que la acompañe al supermercado que no se le vaya que no tenga un hogar y que no se le vaya eso es marianismo también y muchas de esas cosas vienen infiltradas en nosotros en los genes en la sangre viene adentro de nosotros mujeres que dicen ay no mi hijo como va a lavar platos no 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 que barbaridad uy cocinar él no para eso me tiene a mí su mamá que lo atienda que le haga las tortillitas calientitas que le arregle la camita que le esté todo bien control subyugándolo los hacen unos peleles incapaces de hervir agua siquiera para que siempre necesiten a mamita y entonces cuando se casan siguen siendo unos peleles que dependen de la mujer para todo hasta para escoger el calzoncillo que se van a poner y ese es control de lo femenino sobre lo masculino y eso es satánico eso no viene de Dios eso no es el orden de Dios mujeres si ese es su caso empiece a sacudirse de eso porque eso no es el orden de Dios el Señor nos creó en igualdad con un Señor y una cabeza que es Jesucristo sometidos en amor los unos a los otros el enemigo ha querido distorsionar el plan eterno de Dios y el enemigo ha usado el área sexual para menoscabar la humanidad para destruir a nuestros niños y a nuestros jóvenes cuántas jovencitas hay aún dentro de la iglesia que han perdido su ilusión de vivir están marchitadas porque a los 15 16 años ya han tenido experiencias sexuales y algunas hasta han salido embarazadas cuando no tenían todavía la madurez ni la preparación para ser amas de casa ni madres de familia ni mujeres responsables de hogar han truncado sus estudios han cortado el paso normal o natural de la juventud por causa de la lascivia y de la concupiscencia de los corazones y que el diablo ha manipulado esta área y ha empezado a sembrar semillas de destrucción en nuestra iglesia y en nuestras ciudades yo creo que nosotras debemos de conocer claramente cuál es la estratagema del diablo cuál es la maquinación que él está utilizando para destruir a la humanidad y levantarnos en pie de guerra y comenzar por nosotras mismas a sacudirnos de todo lo que pesa sobre nosotros hermanos es posible que haya en nosotras una como una tendencia a lo religioso y no nos damos cuenta verdad que quizá es algo de idolatría que estuvo en nuestros antepasados pero que eso nos atrae lo religioso que le quiero decir con esto idolatría religiosidad es cuando por ejemplo no podemos creer en un Dios Espíritu que es invisible sino que necesitamos ver o tocar algo para creer y entonces el hombre comienza a inventarse cosas como un crucifijo una crucecita una palomita del Espíritu Santo cosas que nos recuerden a Dios Dios no necesita una expresión concreta en la tierra Dios es Espíritu y su Espíritu Santo vive en un cuerpo que es el nuestro y no necesitamos expresiones materiales para adorar a Dios quiero decirles a todo esto antes nosotros teníamos como logo del ministerio una palomita que representaba el Espíritu Santo y Dios me habló y me dijo que no menospreciáramos al Espíritu Santo rebajándolo a la condición de ave y me habló en esta escritura le parecerá raro y a lo mejor muchos van a defender su posición de andar la palomita del Espíritu Santo pero allí me habló el Señor cuando dijo imágenes de aves reptiles etcétera y me di cuenta que realmente dije pero como es posible estar o ciega tantos años el Espíritu Santo es Dios mismo no es una paloma de hecho la escritura dice que descendió en forma como de paloma probablemente era una nube que tenía una forma de paloma para que fuera identificado pero de allí en adelante el hombre que es tan religioso empezó a darle una connotación de que la paloma es el Espíritu Santo y eso es idolatría amados y nos ponemos ahí la palomita para que vean que somos espirituales mire yo he tenido que arrepentirme porque una vez que fui no me acuerdo a qué país les traje a todos palomitas del Espíritu Santo y hay algunos que la guardan por favor bótenle en el nombre de Jesús aunque haya sido de plata bótenle o sea cometemos tantos errores estoy abriendo mi corazón y diciendo expresiones representaciones Dios no necesita eso él fue tan claro que no nos hagamos imagen y semejanza de nada de lo que está en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra mire hermano yo he llegado al punto ya que yo no quiero ver nada pero ni flores hechas en pintura nada prefiero no tener nada y no caer en el error de tener algo que implique idolatría mejor tengo la palabra verdad y tal vez usted dirá ay que radical no pero es que yo quiero la limpieza radical yo no quiero que quede nada de donde el enemigo se pueda agarrar ay yo quiero radicalmente todo blanco mejor que esté todo pelón hermanos pero que de verdad el enemigo no encuentre un asidero porque todo lo que es idolatría va a traer como consecuencia que seamos entregados a una mente reprobada y nos va a afectar en la identificación sexual y en nuestra vida sexual y la de nuestros hijos porque todas esas cosas son asideros son asideros mire empezado a tener lucha con los águil las águilas porque hemos dicho una águila representa el ministerio profético y entonces compramos cuadros de águilas y las ponemos detrás de nosotros el águila o sea que le digo pues si es fuerza de águila pero tener algo en un lugar de eminencia siempre que ponemos un cuadro en alto es un lugar de eminencia de importancia el único que tiene que tener importancia y eminencia es Jesucristo y él es un Dios Espíritu y todas esas pequeñas cosas son pequeñas zorras que contribuyen aún a nuestra desviación en cosas sexuales parece insignificante hermanos sabe que en México por ejemplo se usan mucho las representaciones de lirios de calas sabe lo que es una cala verdad pero sabe que connotación le dan del órgano sexual masculino en el ocultismo se usa de esa manera y hay gente no sé por qué estoy diciendo esto que tiene cuadros de calas de lirios de cartuchos así en un lugar importante verdad en la casa pero la la connotación que le dan aún los indígenas y los idólatras es eso virilidad masculinidad porque el pistilo pues representa el pene del hombre y hay tantas cosas que a veces ignoramos y que ignorantemente los traemos a casa y los colocamos en una posición de eminencia yo creo que Dios quiere de verdad sanarnos y liberarnos de todo corazón hermanos tenga cuidado aún cuando va a un lugar y compra artesanías tenga cuidado muchas de estas cosas son dedicadas muchas de estas cosas son hechas por manos de brujos ocultistas e idólatras tenga cuidado aún con las pulseras que usa hay unas pulseras que yo he visto que mucho la andan las muchachitas que son de pelotitas sabe que esos son rosarios de vudú que tienen como una colita una una pelotita más y una colita significa el cascabel y las usamos y ellos lo usan como un rosario de vudú así como usan los rosarios para rezar los católicos ignorantemente las compramos vienen de oriente y tantas cosas máscaras que podemos tener dijes con formas soles lunas estrellas son idolatría la diosa luna el dios sol cuadros de indígenas adorando el sol tantas cosas que el Espíritu Santo nos puede dar convicción este día de que no está bien elefantes dijes de elefantes colmillos todo esto es idolatría es superstición es ocultismo los las estas pulseritas de cuentas rojas para que no le hagan ojo a los niños superstición y idolatría necesitamos tener cuidado dios quiere liberarnos dios quiere sanarnos esta mañana vamos a renunciar primero y a quebrantar toda idolatría en nuestro corazón si usted siente atracción no sé por qué siento esto bien fuerte que hay personas con un espíritu religioso tan fuerte que sienten atracción a lo que es concreto y palpable por ejemplo hay personas que dios quiere sacarlas de la iglesia católica pero no salen porque les hace falta la comunión están atadas a eso de recibir la hostia porque ese es el cuerpo de cristo según ellos pero no existe la transmutación eso no es el cuerpo de cristo esto significa o simboliza o expresa o manifiesta o recuerda el sacrificio de jesús pero el cuerpo de cristo no está en el pedazo de harina pero hay un espíritu religioso y de mentira que tiene vendados a muchos católicos que conociendo la verdad no salen porque no pueden estar sin comerse el pedazo de harina eso es espíritu religioso y hay muchas otras cosas más pero Dios quiere liberarnos Dios quiere liberarnos algunos que andan oraciones ahí guardadas en la biblia o en los o en las carteras hay gente que se me acerque y me dice deme una oración para prosperar hágame una oración deme una oración que yo la quiero llevar para que mi marido no ande con otra eso es ocultismo y a veces andamos oraciones de protección que alguien nos dio personas que están atadas hermanos aun cuando se muere un familiar ay no es que yo tengo que ir al novenario que va a decir la familia eso es tremendo pecado el culto a los muertos hermanos usted no le puede dar culto a los muertos las misas de cuerpo presente eso es pecado y es idolatría no pero es que se van a enojar voy a quedar mal bien serio y entonces luego se llevan la estampita de recuerdo con una gran cruz y un trapo morado encima quien en vida afuera y lo andan en la cartera o en la biblia contaminación necesitamos ser libres hermanos y cuando vaya a su casa hoy revise sus álbumes de fotos porque yo misma tenía cantidad de fotos que mi hija me hizo el favor de quemarme en estos días o sea cosas que uno quizá no se imaginó que las tenía tenía a mi hijo ahí vestido de nanito eso es maldición tenía la otra vestida de gato en una fiesta de Halloween eso es maldición o sea cosas que hemos ido guardando tal vez y no estamos conscientes que las tenemos ahí tenía otra mi hija que la tenía Santa Claus abrazada así imagínese que cobertura que maldición tener esa foto ataduras hermanos que atraen cosas contrarias al espíritu de Dios yo les invito les incito a que vayan y rompan con todo aquello que puede ser idolatría que puede ser paganismo que puede ser ocultismo porque eso no solo le ata y le impide la oración y la libertad espiritual sino que también son asideros para perversiones sexuales porque todo lo que es idolatría nos remite a una mente reprobada y vamos a orar por este tema en particular pero después vamos a ministrar en general entonces vamos a orar para renunciar en esta hora hermanos vamos cierren sus ojos porque si no sigo hablando de otras cosas así es que vamos a orar aquí sé que va a ser necesario otro seminario más intenso padre gracias en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo que nos liberta de toda atadura y de toda maldición gracias Jesús porque tu sangre preciosa ha venido para liberarnos y para darnos dignidad como mujeres Señor no queremos más la lucha de los géneros sabemos que tú nos has redimido y nos has levantado y nos has hecho sentar en lugares celestiales queremos renunciar en esta hora Señor a todo espíritu de manipulación y de control sobre nuestros esposos sobre los varones sobre nuestros hijos sobre los varones de nuestra casa hermana comience a renunciar yo siento que esta es la línea que Dios tiene que nosotros como mujeres renunciemos a un espíritu de control y de manipulación sobre los varones de nuestra familia comience a renunciar tal vez usted dice no yo tengo un carácter muy suave pero quizá lo está manipulando y seduciendo sexualmente comience a renunciar a la manipulación al control al dominio porque eso viene desde el huerto del edén eso es característica de la mujer caída no de la mujer redimida en Cristo yo renuncio en esta hora a todo espíritu de control yo renuncio a toda manipulación hacia los varones de mi casa hacia mi esposo mis hijos renuncio en el nombre de Jesús declaro que la sangre de Cristo me ha hecho libre declaro que la sangre de Cristo me ha redimido y me ha colocado en una posición de igualdad en el espíritu por tanto no necesito hacer nada para lograr una posición Cristo me ubicó en una posición oh yo declaro sanidad en mi alma yo declaro sanidad yo declaro libertad yo declaro libertad en el nombre de Jesús declaro liberación en mi alma en el nombre de Jesús renuncio al dominio renuncio al dominio de los femeninos sobre los masculinos renuncio en esta hora a toda contaminación ancestral de espíritus de idolatría de ocultismo renuncio corto en mi vida toda maldición de ocultismo lo corto en el nombre de Jesús declaro que ningún espíritu familiar tiene dominio sobre mí porque la sangre de Cristo me ha liberado la sangre de Cristo me ha comprado o en el nombre de Jesús yo declaro libertad libertad espíritu santo trae sanidad a mi vida sexual trae sanidad a mi sexualidad trae sanidad a mi mente de toda memoria señor aún lo que mis ojos vieron imágenes lo que vimos señor vimos a un hombre masturbándose hubo alguien que nos quiso inducir a hacerlo o yo renuncio ahora a esas memorias y declaro que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar mi mente y mis memorias de obras muertas declaro salud declaro sanidad declaro limpieza en el nombre de Jesús imágenes que están en mi subconsciente de ese hombre que quiso abusarme que quiso acosarme ahora yo declaro que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar mis memorias de obras muertas declaro sanidad declaro salud a un señor de esas actitudes de mi esposo o de ese hombre que me obligaba que me violaba prácticamente en el lecho conyugal yo renuncio a esas memorias yo renuncio ahora a todo a todo lo que ha venido para perturbar mi mente declaro que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarme declaro sanidad y liberación en el nombre de Jesús 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 Espíritu Santo gracias Espíritu Santo trae libertad trae liberación trae libertad Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos la unción hermana Mirlen si me ayuda con la alabanza a las hermanas Yonita oh si declaramos la unción la unción del Espíritu Santo aquí hay una unción la unción de Dios está aquí el Espíritu de Dios está para liberar está para sanar yo siento como todavía como un yugo puesto sobre el cuello de algunas mujeres como si se hubiera acrecentado en este momento pero queremos declarar que la unción es la que hace que el yugo se pudra toda aquella mujer que sienta pesadez o presión sobre su mente sobre su espalda sobre su cuello la que se sienta cargada pesada yo quiero pedirle que pase al frente vamos a orar por ella vamos a declarar la unción poderosa del Espíritu Santo liberando 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 sanando gracias Dios hermana Yona amén entendemos que cuando se da una palabra como esta muchas cosas se revuelven se remueven salen a la superficie y empezamos a sentir como la opresión y la pesadez pero el propósito de Dios no es que nos vayamos cargados ni enyugados el propósito de Dios y lo que Él hace al traerlo a memoria es para que ese yugo se pudra es para que ya no más vuelva a perseguirnos eso sino que podamos estar en libertad vamos a pasar hermana Rosita ayúdenos por favor hermana Dalinda vamos a pasar por ahí orando ministrando empiece a declarar que el yugo se pudre por causa de la unción declara que usted no acepta ningún yugo de esclavitud porque Cristo le hizo libre o en el nombre de Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para darnos buenas nuevas a proclamar libertad y darnos vida a liberar de la opresión a proclamar el tiempo del Señor tú eres digno Jesús de adoración a liberar de la opresión a proclamar el tiempo del Señor tú eres digno Jesús de adoración el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para dar las buenas nuevas a proclamar libertad y darme vida a liberar de la opresión a proclamar el tiempo del Señor tú eres digno Jesús de adoración a liberar de la opresión a proclamar el tiempo del Señor tú eres digno Jesús de adoración a liberar de la opresión a proclamar el tiempo del Señor tú eres digno Jesús de adoración a liberar de la opresión a proclamar el tiempo del Señor tú eres digno Jesús de adoración el Espíritu del Señor está sobre ti se han rotas las ataduras y las ligaduras por el Seol en esta hora se rompen se pudren son quemadas las ataduras y las ligaduras por el Seol a través de la idolatría del pecado ahora mismo y que renelejeiza y que romele tu rama vas a andar a Jansica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!